¿Qué tal chicos? Soy Camano y ustedes me les un poco más de Clash Royale Acá tengo un vídeo nuevo donde voy a hablar de lo último que pasó Esto que está bastante salzeroso últimamente con respecto a Team Liquid vs G2 Bueno, fue bastante polémico lo que sucedió Voy a hacer... primero voy a mostrar lo sucedido Todo lo sucedido, la resolución Y después voy a mostrar un par de tweets también de los involucrados Sobre lo que venían comentando, así lo voy a llevar el vídeo Para que vayan a la parte que les interesa Por ahí la parte de la partida definitiva la quieren salter y a los tweets directos Lo pueden hacer, si recuerdo que a veces lo digo y no recuerdo Si recuerdo voy a dejar en la descripción los tiempos de cada cosa, ¿ok? Pero ¿qué pasó? Estaban jugando muy peleados realmente Todos los equipos más fuertes que tiene SRL Están matando, nivelazo Y la última partida se definía entre Ferchu y Diego B El ganador directamente se llevaba los puntos El otro perdía Era importante porque era la línea entre estar top 4 y no estar top 4, ¿entienden? De ahí venía El que perdía se iba de top 4 Así que era muy importante Bueno, empezó la partida Diego B tenía cierta ventaja Hubo unos problemas, unas quejas ¿Saben una cosa? Prefiero no hablar de esto Veamos lo que pasó Y a medida que lo vamos viendo Lo vamos charlando Así no hago un spoiler acá Y lo pueden ver Bueno, miren Acá empezaba Ven cómo está el score increíble Más parejo imposible Estaba El que ganaba esto se llevaba todo, chicos Empieza Diego B arriba Y Ferchu abajo Quiero que vean Empieza con un recolector Es rápido No se crean que no es rápido Panish por la derecha Responde muy bien Excelente la jugada de Diego B Muchísima presión La descarga Ves, nivel Dios Muy buen ataque Mitiga el daño con los Murciélagos ¿Contraetaque con vinero? No Con ariete Me olvidé cuál era más Con ariete Contraetaque con ariete No hay mucho para pararlo Los esbirros no son suficientes Buen Panish también de este lado En el Ixtry muy similar En daño muy similar Queda bastante pareja Contraetaque con vinero Sí por parte de Diego B Bien Seguimos acá Excelente como usa la pandilla Ferchu para defender Eso fue impecable Y hasta este momento Venía así Palo y palo Ahora viene la parte Más importante de la partida Viene justamente el fantasma real No lo consigue parar Con el espíritu de hielo Carga con la bandida Viene la bandida La carga Da contra la torre derecha Cae tarde ese ariete Y chicos Miren las expresiones de Ferchu Miren la partida La partida sí Tumbo la torre Miren la Ferchu Ferchu con la mano levantada No juega más Ferchu está con la mano levantada Y no juega más Diego que dice no ¿Qué pasó? No, está todo bien Y Ferchu que dice No juego más Ok Primero plano de Ferchu Acá nadie entendía nada De lo que había sucedido Les cuento que de hecho Nosotros mismos no sabíamos Estábamos Whatsappeando Que nos cuenten Que había pasado en este momento Nosotros Hicimos un directo en Instagram Para que vean Cómo hacíamos Para castear Mientras narrábamos ¿Sí? Cómo es un voiceover Y si lo ven En directo en Instagram Que todavía debe estar Lo que sucede Es que No tenemos acceso A saber qué está pasando Estábamos Whatsappeando justamente Para preguntar Acá los equipos Están consultando Con el equipo de árbitros Y lo que dicen Es que aparentemente Hubo lag Vamos a ver las repeticiones Para ver si realmente Hubo o no hubo lag Acá tenemos Es el momento de la bandida Hay 6 puntos de elixir En la mano de Ferchu Y cae tarde el ariete O sea Hay dos opciones O lo tiró tarde O hubo lag Aparentemente hubo lag Por el momento de señalarlo Y de caída Fíjense cuando lo señala Y cae Es casi instantáneo Fíjense eh Cuando lo marca cayó Cuando lo marca Y lo tiene en el dedo Cayó Y aparte Tenía el elixir Existía la posibilidad Con lo cual Seguramente hubo lag Primera crítica que voy a dar ¿Por qué no hay un sistema Como el que usa el WP en España? Una crowcam Sería clave Una crowcam Que esté viendo El dispositivo Del jugador Y sabemos Si hubo o no hubo lag Así se resuelve el conflicto Bueno Finalmente La decisión arbitral Fue que Hay rematch Y este es el rematch Les voy a decir una cosa Si no quieren ver la partida entera Les voy a poner ahora En la descripción En qué minuto termina la partida Y pueden ir a ver Los comentarios de Twitter ¿Si? La partida empieza Con un minero a la izquierda Contraataque por parte De Ferchu con el ariete Viene rápido con el ariete Va a conectar 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 Conecta No Excelente el mago eléctrico Excelente el mago eléctrico Si se fijan Ferchu Repitió mazo Pero digo B no Digo B Al revés perdón Digo B repitió mazo Pero Ferchu no Ahora vamos a ver Ferchu ahora se puso Un mago eléctrico Unas pocas variantes Dentro de lo que Era su mazo original Ataque por la derecha Con el minero Y esbirros Bien jugado Está tirando una Máquina voladora Descarga por descarga Para intentar mitigar Queda viva la máquina Voladora De Ferchu Con lo cual esto va a golpear La torre de Digo B No hay forma de evitar Una vez Está bien Bueno Hay que ponerse en situación Digo B tiene una partida ganada Porque Digo B la tenía ganada Con o sin lag Estaba ganada Tenía mejor rotación Mejor elixir Estaba controlada Y pasa esto ¿No? El tema es la tenía ganada Primera pregunta Parecía que sí Pero hasta que no termina No se sabe ¿Cuántas veces se va a volver En la partida en el último segundo? ¿Cuántas? Hasta que no Se termina No se sabe Ese es el primer problema El segundo ¿Está bien o está mal el rematch? Bueno acá Mientras vemos Cómo continúa la partida ¿No? Presiona ambas líneas Muy bien jugado Por parte de Ferchu La verdad que Están a jugar muy bien Bueno El reglamento que dice Si hay lag Hay rematch No hay opción De ver que si estaba O no por ganar la partida Para ver si le damos O no La partida ganada O no 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 Si hay lag Hay rematch Así que el reglamento Se aplicó Podemos criticar Si está mal el reglamento Podría estar mal Buen ataque Porque te digo Que acá Podría estar mal el reglamento Podríamos tener que cambiarlo Que juzgar Si vale la pena O no dar un rematch Según la ocasión El punto es que se aplicó bien Se jugó el rematch En este momento Panis por la izquierda Empezan a darse Acá las bandidas Viene el Pekka desde arriba Pekka desde abajo Por parte de Ferchu Los dos jugando muy bien Lo que quiero aclarar Es que acá No hubo mala fe Ni por parte de Team Liquid Ni por parte de G2 Se aplicó el reglamento Punto Es decisión arbitral No estoy juzgando Ninguna decisión De acción de los equipos Porque los dos actuaron bien Lo que estoy diciendo acá Es Lo que pasó es esto Y ¿Está bien? ¿Cómo se tomó? ¿Está bien el reglamento? ¿Está bien la decisión? Bueno Esa es la parte Que tenemos que evaluar acá Pero ahora van a ver La reacción de los equipos Y ambos me parecieron correctos Bueno Continúa Viene acá la presión Mucha presión Empiezan a dar En la torre izquierda Y digo ve Baja un minero No es suficiente Porque no había forma De reiniciarlo chicos Cuando lo reinicia es tarde Y partida Para Ferchu O sea Diego B La tuvo casi ganada Y Ferchu se lleva la partida Miren este momento Muy bien Muy bien Barico Muy bien todos los chicos de G2 Que no festejaron Saben que ganaron Por un problema de lag Saben que esto es polémica No importa quién tiene la razón Es polémica No festejan No le festejan en la cara a Diego B Y Diego B está muy amargado Pobre Miren como está Pobre Diego B La verdad es que Más como está la tabla Necesitaban la victoria Está muy amargado Team Liquid Ya se fue Directamente se fue completamente No esperaron a nada Se fueron completamente Y de esta forma se despiden Vamos a ver que ahora Bueno Barico que se va a acercar A los chicos de Team Liquid Justamente para mandar un saludo Porque Me parece muy bien lo que hizo Igual Ahí va Barico a saludar a Diego B Me parece bien la actitud Es correcta Ahí están hablando Bueno Quería compartir con ustedes Esto que pasó Si Es una de las Justas de las De las cosas que pasan En estas competiciones Es normal Que pasen estas cosas Lo que no estaría bueno Lo que no está bueno Es que se definan Por estas cosas ¿Entienden? Que se define un match Por el lag Hubiese ganado Diego B No lo sé chicos Estaba bien Diego B Si en esa partida Estaba bien La cual era el ganado Estaba ganada Y no lo sé todavía Era pronto para saberlo Entonces mi pregunta Para ustedes es ¿Está bien La decisión tomada En dar el rematch? ¿Era de Diego B? ¿No era de Diego B? ¿Había que darle un win a Diego? ¿No había que dárselo? Mi opinión Hoy por hoy es Si había que dar el rematch Porque está en el reglamento También mi opinión es Hay que cambiar el reglamento Y hay que evaluar En cada caso El rematch Tiene que ser Antes de los X segundos Después tiene que evaluar Un juez Un árbitro Si hay o no hay rematch Se presta más al salseo esto Pero es más justo Porque en este caso Si soy árbitro Creo que no lo daba el rematch Yo creo que no lo daba Estaba bastante inclinada La partida Bastante inclinada Pero bueno Este es el punto chicos La verdad que No tiene la culpa G2 No tiene la culpa Ferchu No tiene la culpa Diego No tiene la culpa Team Liquid Simplemente Así es el reglamento Se aplicó bien el reglamento Y pasó esto Bueno Problemas de lag pueden suceder Lo que les voy a mostrar Es un poquito de lo que han dicho Los diferentes protagonistas En las redes sociales Lo primero que voy a mostrar Es claramente Le digo ve Solo en mis sueños pone Está mostrando la partida Que él ganó Que fue la del lag ¿No? Solo en mis sueños Porque claramente Arriba de esta partida Hay otra partida En la cual él pierde Entonces pone Solo en mis sueños En solamente unos minutos Alcanzó 130 retuits Impresionante Y 525 likes Vamos a ver otra más Otra más que voy a poner Por ejemplo Es Surgical Goblin Que pone por un lado Dice que Diego Necesita justicia Y por otro Dice que igual A pesar de esto Van a seguir dándole Y que van a clasificar Y que se van a poner Las pilas contra el Legends Bien Surgical Goblin Como que no fue al salseo Fue directamente Porque no le he hecho la culpa A G2 No se le ha hecho a G2 Fue directamente a decir Vamos a poder igual Y vamos a tener Este top 4 igual Así que bueno Bien por parte de él Finalmente Una cosita más a aclarar Existe otra opción Que mucha gente Ha mencionado en Twitter De hecho me la ha recomendado El propio Poshi también Que me dijo ¿Por qué? En la regla Haría que un caso así Si tiene rematch Pero con mismos mazos Es una opción Es una opción Yo no soy partícipe Del rematch con mismos mazos Si lo vas a dar Dale completo Porque si no El que tiene Counter gana Porque el que tiene La desventaja No puede jugar Con la sorpresa Pero es una opción ¿Por qué no? ¿Qué opinan ustedes? Dar un rematch Con los mismos mazos Porque claro Lo que hizo Fairchuk Fue adaptar su mazo A uno más conveniente Bueno chicos Esto fue todo Quería traerles un resumen De lo que estuvo pasando Espero que les haya gustado Les mando un saludo Chao chicos